Y de nuevo con sentimientos al cero Escucha Y esto suena Y dice así No sé qué te pasa Hoy amor ¿Por qué me rechazas? Dime ya Si estábamos bien No oía el amor No había problema ¿Por qué tú me esquivas? Me miras extraño De tanto mi amor Cariño y pasión Ya hice daño De veras no entiendo Oye ¿Qué te está pasando? ¿Dónde está el amor? Todo se acabó Le salieron patas Le salieron alas El amor voló y voló Como hamburguesa Como hamburguesa Esto sí es salsa De veras no entiendo Oye amor Lo que te sucede Dime ya Tú haces sufrir Aquel que te ama Que da lo que tiene Que cambia los vagos Que no te mentira Falsos mentirosos Con mala intención Con mala intención A esos admiras ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Este de mi vida ¿Dónde está el amor? Todo se acabó Le salieron patas Le salieron patas Le salieron alas Y el amor voló y voló ¿Dónde está el amor? ¿Para dónde cogió? Le salieron patas Le salieron alas Y el amor voló Y el amor voló Y voló Mucho sabor Perroca fuerte Rompiendo la papa ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? 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 Que estormentado me ha dejado No te pongo a donde se fue Y el amor voló y voló Y se acabó